¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Duro Domá, tenemos un programa muy intenso en el día de hoy. Todo el mundo, la expectativa mundial, mil medios, 500 cámaras de televisión en vivo por lo que está sucediendo en el desierto de Atacama, que están a punto de sacar al primer minero. Vamos a tener un duplex en vivo, está Ángel Rey, nuestro compañero de trabajo de Telenueve. También vamos a tener un duple de lo que sucede. Mire, ya tenemos imágenes de lo que está sucediendo, así que cuando rescaten al primer minero, creo que salen o salen, dice ahí, como la ley... La cápsula, la cápsula. En minutos lo vamos a tener, ahí tenemos la cápsula. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos ahora, ¿eh? Está el Feynman adentro. Una edición especial. ¿Feynman está adentro? No, Feynman, lo de Feynman pletórico, ¿eh? Es entrar en la historia grande de la televisión. Dentro de 50 años, no vamos a acordar, el momento que Feynman se ingresó, lo vamos a tener a Feynman acá, casualmente. Antes, quiero presentar al invitado de hoy, es Jorge Nieves. Atención, es muy interesante el testimonio que tiene para dar. Es experto en supervivencia e instructor de buceo en alta profundidad y además todo lo que tenga que ver con cavernas, ¿no es así, Jorge? Muchísimas gracias por venir. Un gusto, un gusto estar acá. A ver, están por salir el primer minero. Todo indicaría que la Fénix 2, que es la cápsula, estaría descendiendo y en una hora, en media hora, 40 minutos, se estima que estaría saliendo el primer minero. ¿En qué condiciones se encuentran los mineros abajo, Jorge? Bueno, las condiciones son bastante difíciles. Esta gente, no te olvides que estuvieron 17 días comiendo latas de atún, un vasito de leche chiquito y galletas, compartiéndola. Luego, cuando encontraron el primer orificio, se hicieron 8 inicialmente. La mayoría se fueron del lugar, del recinto donde estaban ellos. Uno llegó y ese fue el que utilizaron para poder centralizar las perforaciones principales. Se iniciaron 3 perforaciones. Una muy lenta, ya se desechó. Esta que se está utilizando ahora es la exitosa de esa máquina 130. Estaba el plan A, que era lento, que era fin de año. Este es el plan B. Este es el plan B que vino bárbaro porque estamos en octubre y ya están ahí. Y luego hay una máquina más poderosa que inyecta lodo a temperatura, pero es tan grande que se desvió completamente. Se fue del habitáculo de donde están los mineros en 30 grados. ¿Hay antecedentes en el mundo, en la historia de algo así? No, de esta magnitud no. Hubo australianos, nosotros tuvimos varios accidentes en las minas de Río Turbio, donde falleció gente lamentablemente, pero no de esta magnitud, de esta profundidad. Recordemos que son 7 edificios de 33 pisos, uno puesto sobre el otro. La distancia que están estos muchachos de la superficie. 7 edificios de 33 pisos. Cada piso tiene 3 metros. Vamos a ver el informe antes, pero antes quiero, primero saludo al panel. Gracias por venir. No, por favor, sacá, mamá. No, 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 no. Sin ustedes acá. Estamos así de no venir. De no venir. A ver, me gustaría instalar un tema para después debatir el primer informe. ¿Esto es un milagro como lo presentan algunos medios? ¿O es el trabajo en equipo, la ciencia, la tecnología, los ingenieros y demás? ¿Milagro o ciencia?